Buenas, pero vamos a hacer el cambio de horas, como se hace todos los años. Angelita, la hija de un pueblo, y Dario, que nos han sustituido Benito y Paco. Van a hacer el cambio Adrián Domínguez Martín y Daniel Sánchez Martín. Nuevos cojones, y le damos un aplauso. Estamos en la ciudad de los nuevos cojones. Ayer, ha servido la primera parte de esta cojadría. Los altísimos a los santos de San Isidro, que son Ángel Ceremo, y Julián Moreno Ayer. Bienvenido, y luego a los cojones.